635, el día 25 de marzo. Durante la meditación matutina me envolvió la presencia de Dios de modo singular, mientras reflexionaba sobre la grandeza infinita de Dios y, al mismo tiempo, sobre su condescendencia hacia la criatura. Entonces vi a la Santísima Virgen que me dijo, «Oh, cuán agradable es para Dios el alma que sigue fielmente la inspiración de su gracia. Yo di al mundo el Salvador y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida. Él vendrá, no como un Salvador misericordioso, sino como un juez justo. ¡Oh, qué terrible es ese día! Establecido está ya es el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa gran misericordia, mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Si ahora tú callas, en aquel día tremendo responderás por un gran número de almas. No tengas miedo de nada. Permanece fiel hasta el fin. Yo te acompaño con mis sentimientos». 636. Cuando llegué a Valendóv, una de las hermanas al saludarme dijo, «Como usted, hermana, ha venido aquí, entonces todo irá bien ahora». Le pregunté, «¿Por qué lo dice usted, hermana?» Y ella me contestó que lo sentía dentro de sí. Aquella alma estaba llena de sencillez y era muy agradable al corazón de Jesús. Efectivamente, aquella casa estaba en una extrema situación económica. No voy a mencionar todo aquí. 637. La confesión. Mientras me preparaba a la confesión, dije a Jesús escondido en el santísimo sacramento, «Jesús, te pido, háblame por la boca de este sacerdote y para mí la señal será ésta». Él, naturalmente, no sabe nada de que tú, Jesús, exiges de mí esta fundación de la misericordia. Pues, que me diga algo sobre esta misericordia». Cuando me acerqué al confesionario y empecé la confesión, el sacerdote me interrumpió la confesión y empezó a hablarme de la gran misericordia de Dios con tanta fuerza que nunca antes escuché hablar así, y me preguntó, «¿Sabes que la misericordia del Señor está por encima de todas sus obras? ¿Qué es la corona de sus obras?». Escuche atentamente aquellas palabras que el Señor me decía por la boca de aquel sacerdote. Aunque creo que siempre en el confesionario Dios habla por la boca del sacerdote, no obstante en aquel momento lo constaté de modo singular. A pesar de que no revelé nada de la vida de Dios que había en mi alma y me acusé solamente de las faltas, no obstante aquel sacerdote me habló mucho de lo que había en mi alma y me comprometió a la fidelidad a las inspiraciones de Dios. Me dijo, «Estás caminando por la vida con la Santísima Virgen que contestó con fidelidad a cada inspiración de Dios. Oh Jesús mío, ¿quién logra comprender tu bondad?». 638, «Oh Jesús, aleja de mí los pensamientos que no concuerdan con tu voluntad. Veo que nada más me retiene a esta tierra sino esta obra de la misericordia». 639, jueves. Durante la adoración de la tarde, vi a Jesús flagelado y martirizado que me dijo, «Hija mía, deseo que dependas del confesor en las cosas más pequeñas. Tus más grandes sacrificios no me agradan si los hacen sin el permiso del confesor y al contrario, el más pequeño sacrificio tiene una gran importancia a mis ojos y tiene el permiso del confesor. Las más grandes obras no tienen importancia a mis ojos y son fruto del propio arbitrio y muchas veces no concuerdan con mi voluntad, mereciendo más bien un castigo y no un premio. Mientras la más pequeña acción tuya con el permiso del confesor es agradable a mis ojos y me es intensamente querida. Convéncete de esto para siempre. Vigila sin cesar porque todo el infierno se empeña en contra de ti a causa de esta obra, ya que muchas almas se alejarán de la boca del infierno y glorificarán mi misericordia. Pero no tengas miedo de nada, porque yo estoy contigo. Debes saber que por ti misma no puedes nada». 640. El primer viernes del mes, antes de la comunión, vi un gran copón lleno de hostias consagradas. Una mano me lo puso enfrente este copón y lo tomé en la mano, había en él mil hostias vivas. Luego oí una voz, «Estas hostias han sido recibidas por las almas a las cuales has impetrado la gracia de una sincera conversión durante esta cuaresma». Eso fue una semana antes del Viernes Santo. «Pasé aquel día en un profundo recogimiento interior, anonadándome para el provecho de las almas». 641. ¡Oh, qué alegría es anonadarse por el bien de las almas inmortales! Sé que un granito de trigo para transformarse en alimento debe ser destruido y triturado entre las piedras de molienda, así yo, para que sea útil a la iglesia y a las almas, tengo que ser aniquilada, aunque por fuera nadie se dé cuenta de mi sacrificio. ¡Oh Jesús, deseo estar escondida por fuera, como esta hostia en la cual el ojo no distingue nada, y yo soy una hostia consagrada a ti!» 642. El Domingo de Ramos. Este domingo experimenté de manera singular los sentimientos del dulcísimo corazón de Jesús. Mi espíritu estaba allí donde estaba Jesús. Vi a Jesús montado en un burrito, y a los discípulos, y a una gran muchedumbre que iba alegre junto a Jesús con ramos en las manos, y algunos los tiraban bajo los pies donde pasaba Jesús y otros mantenían los ramos en alto, brincando y saltando delante del Señor sin saber qué hacer de alegría. Y vi otra muchedumbre que salió al encuentro de Jesús, con rostros igualmente alegres y con ramos en las manos, gritando sin cesar de alegría. Había también niños pequeños, pero Jesús estaba muy serio. El Señor me dio a conocer lo mucho que sufría en aquellos momentos. Yo no veía nada fuera de Jesús, que tenía el corazón saturado por la ingratitud de los hombres. 643. La confesión trimestral. El Padre Vyukowski. Cuando una fuerza interior me apremió nuevamente a que no aplazara más esta causa, no encontrando paz, dije al confesor, Padre Vyukowski, que ya no podía esperar más tiempo. El Padre me contestó, «Hermana, es una ilusión. El Señor Jesús no puede exigir esto. Usted tiene los votos perpetuos. Todo esto es una ilusión. Usted, hermana, está inventando alguna herejía». Y me gritaba en alta voz. Pregunté si todo era ilusión, me contestó que todo. Y entonces, ¿cómo debo comportarme? Dígame, por favor. Pues usted, hermana, no debe seguir ninguna inspiración, debe distraerse y no hacer caso a lo que oiga en el alma, tratar de cumplir bien sus deberes exteriores y no pensar nada en estas cosas, vivir en una continua distracción. Contesté, «Está bien, porque hasta ahora me he guiado por mi propia conciencia, pero ahora si usted, Padre, me ordena no hacer caso a mi propio interior, no lo haré». Y dijo, «Si el Señor Jesús vuelve a decirle algo, dígamelo, pero usted, hermana, no debe hacerlo». Contesté, «Está bien, trataré de ser obediente». No sé de dónde le vino al Padre tanta severidad. 644, cuando me alejé del confesionario, todo un enredo de pensamientos oprimió mi alma. Para que ser sincera, al fin de cuentas lo que había dicho no eran pecados, pues no estaba obligada a hablar de eso al confesor. Y también, «Oh, qué bueno es no necesitar más de hacer caso a mi interior, con tal que vayan bien las cosas por fuera». Ahora no tengo más necesidad de hacer caso a nada ni seguir estas voces interiores que a veces me cuestan muchas humillaciones. Ahora seré ya libre. Pero a su vez, un extraño dolor estrechó mi alma. «¿Entonces no puedo relacionarme con aquel a quien anhelo tan ardientemente? ¿Con aquel que es toda la fuerza de mi alma? Comencé a gritar, «¿A quién iré, oh Jesús?». Pero desde el momento de la prohibición del confesor, una inmensa oscuridad cayó en mi alma. Tengo miedo de escuchar alguna voz dentro de mí para no infringir así la prohibición del confesor. Pero por otra parte me muero de la nostalgia de Dios. Mi interior desgarrado, no teniendo mi propia voluntad, me he confiado totalmente en Dios. Esto sucedió el miércoles santo, el sufrimiento aumentó todavía más el jueves santo. Cuando vine a la meditación, entré en una especie de agonía, no sentía la presencia de Dios, sino que toda la justicia de Dios pesó sobre mí. Me vi casi destruida por los pecados del mundo. Satanás comenzó a burlarse de mí, «¿Ves? Ahora ya no te ocuparás de las almas. Mira, qué recompensa tienes. Nadie te va a creer que esto lo quiere Jesús. Mira, cómo sufres ahora, y lo que vas a sufrir todavía. Después de todo el confesor te he liberado de todo esto. Ahora puedo ya vivir según mi parecer, con tal que vaya bien por fuera». Estos pensamientos terribles me atormentaron durante una hora entera. Cuando se acercaba la santa misa, un dolor estrujó mi corazón. «¿Debo salir de la congregación? ¿Y dado que el Padre me dijo que era una herejía, ¿debo separarme de la iglesia?» Grite al Señor con voz interior y dolorida, «Jesús, sálvame». Sin embargo, ni un rayo de luz entró en mi alma y sentí que las fuerzas me abandonaban, como si sucediera la separación del cuerpo con respecto al alma. Me someto a la voluntad de Dios y repito, «Se haga de mí, oh Dios, lo que has decidido, ahora en mí ya no hay nada mío». De súbito me inundó la presencia de Dios y me compenetró totalmente, hasta la medula de los huesos. Era el momento de la santa comunión. Un instante después de la santa comunión perdí el conocimiento de todo lo que me rodeaba y de dónde estaba. 645. Entonces vi a Jesús así como está pintado en la imagen y me dijo, «Dile al confesor, que esta obra es mía y me sirvo de ti como de un miserable instrumento». Y dije, «Jesús, yo no puedo hacer nada de lo que me ordenas ya que el confesor me dijo que todo esto es una ilusión y que no puedo seguir tus órdenes. Yo no haré nada de lo que ahora me recomendarás. Perdóname, Señor, a mí no me está permitido nada, yo tengo que ser obediente al confesor». «Jesús, te pido muchísimo perdón, tú sabes cuánto sufro por esta razón, pero ¿qué hacer, Jesús, el confesor me ha prohibido seguir tus órdenes?». Jesús escuchaba amablemente y con satisfacción mi argumentación y mis lamentos. Yo pensé que esto ofendería mucho a Jesús y, al contrario, Jesús estaba contento y me dijo amablemente, «Relata siempre al confesor todo lo que yo te recomiendo y lo que te digo y a solamente aquello para lo cual recibirás el permiso. No te perturbes ni tengas miedo de nada. Yo estoy contigo». Mi alma se llenó de gozo y desaparecieron todos los pensamientos que la atormentaban, mientras entraron en el alma la certeza y la valentía. 646. Sin embargo, un momento después me sumergí en la pasión que Jesús sufrió en el huerto de los olivos. Esto duró hasta la mañana del viernes. El viernes experimenté la pasión de Jesús, pero ya de modo diferente. Aquel día vino a nosotras de Derdy el padre Vyukowski. Una fuerza misteriosa me empujó a ir a confesarme y decir todo lo que me había pasado y lo que Jesús me había dicho. Cuando lo dije al padre, y él estaba completamente cambiado, me contestó, «No tenga miedo de nada, hermana, no le va a pasar nada malo, ya que Jesús no lo permitirá. Como usted es obediente y en esta disposición, no se preocupe de nada». Dios encontrará el modo de realizar esta obra. Tenga siempre esta sencillez y sinceridad y hable de todo a la madre general. Lo que yo le había dicho era para prevenirla, porque las ilusiones se dan también en personas santas. A esto puede mezclarse, a veces alguna sugerencia del diablo y también alguna originada por nosotros mismos. Por eso debe ser prudente. Siga como hasta ahora, usted ve que Jesús no se ha enojado por esto. Puede repetir estas cosas que han sucedido a su confesor permanente. 647. Comprendí que tengo que rezar mucho por cada confesor para que el Espíritu Santo los ilumine, porque cuando me acerco al confesionario sin rezar antes ardientemente, el confesor me comprende poco. Ese padre me animó a rogar fervientemente por la intención de que Dios me permitiera conocer y comprender mejor las cosas que exige de mí. Hermana, haga una novena tras otra y Dios no rehusará sus gracias. 648. Viernes Santo. A las tres de la tarde vi a Jesús crucificado, que me moró y dijo, Tengo sed. De repente vi que de su costado salieron los dos mismos rayos que están en la imagen. En el mismo momento sentí en el alma el deseo de salvar las almas y de anonadarme por los pobres pecadores. Junto a Jesús agonizante me ofrecí al Padre Eterno por el mundo. Con Jesús y por Jesús y en Jesús estoy unida a ti, oh Padre Eterno. El Viernes Santo, Jesús sufrió ya de manera distinta en el alma que el Jueves Santo. 649. La Santa Misa de la Resurrección 12 de abril de 1936. Cuando entré en la capilla, mi espíritu se sumergió en Dios, en su único tesoro, su presencia me inundó. 650. Oh Jesús mío, maestro y director espiritual, fortifícame, ilumíname en estos momentos difíciles de mi vida, no espero ayuda de parte de los hombres, en ti toda mi esperanza. Siento que estoy sola frente a tus deseos, Señor. A pesar de los temores y la aversión de la naturaleza, cumplo tu santa voluntad y deseo cumplirla con máxima fidelidad en toda mi vida y en la hora de la muerte. Oh Jesús, contigo puedo todo, haz de mí lo que te agrade, dame solamente tu corazón misericordioso y será suficiente para mí. Oh Jesús y Señor mío, ayuda para que se haga de mí lo que has establecido antes de los siglos, estoy lista para cada señal de tu santa voluntad. Concede luz a mi mente para que pueda conocer cuál es tu santa voluntad. Concede luz a mi mente para que pueda conocer cuál es tu santa voluntad. Oh Dios, que penetras mi alma, tú sabes que no deseo nada más sino tu gloria. Oh, voluntad divina, deleite de mi corazón, alimento de mi alma, luz de mi intelecto, fuerza todopoderosa de mi voluntad, ya que cuando me uno a tu voluntad, Señor, entonces tu potencia obra a través de mí, ocupando el lugar de mi débil voluntad. Todos los días trato de cumplir los deseos de Dios. 651 Oh Dios inconcebible. La grandeza de tu misericordia sobrepasa cualquier entendimiento humano y angélico puestos juntos. Todos los ángeles y todos los hombres salieron de las entrañas de tu misericordia. La misericordia es la flor del amor, Dios es amor y la misericordia es su acción, en el amor se engendra, en la misericordia se manifiesta. Por donde miro, todo me habla de su misericordia, hasta la justicia misma de Dios me habla de su insondable misericordia, porque la justicia proviene del amor. 652 A una palabra presto atención y de esta palabra siempre dependo, y esta palabra es todo para mí, por ella vivo y por ella muero y esta es la santa voluntad de Dios. Ella es mi alimento cotidiano, toda mi alma está atenta para escuchar los deseos de Dios. Cumplo siempre lo que Dios quiere de mí a pesar de que alguna vez mi naturaleza tiemble y siente que su grandeza supera mis fuerzas. Sé bien lo que soy por mí misma, pero sé también lo que es la gracia de Dios que me sostiene. 653 25 de abril de 1936 Valendov. Aquel día el sufrimiento de mi alma fue tan duro como pocas veces antes. Desde la mañana sentía en el alma como la separación del cuerpo con respecto al alma, sentía que Dios me penetraba totalmente, sentía en mí toda la justicia de Dios, sentía que estaba sola frente a Dios. Pensé que una sola palabra del director espiritual me calmaría completamente, pero ¿y qué hacer? Él no estaba allí. Sin embargo decidí buscarlos en la confesión. Cuando descubrí mi alma, al sacerdote le entró miedo de seguir escuchando mi confesión, lo que me provocó un sufrimiento aún más grande. Cuando veo el temor de un sacerdote, entonces no obtengo ninguna tranquilidad interior, por eso decidí tratar de revelar mi alma en todo, desde la cosa más grande hasta la más pequeña, solamente ante el director espiritual y seguir estrictamente sus indicaciones. 654. Ahora comprendo que la confesión es solamente la declaración de los pecados y la dirección espiritual es completamente diferente, pero no quiero hablar de esto. Deseo relatar una cosa extraña que me sucedió por primera vez. Cuando el confesor comenzó a hablarme, no comprendía ni una palabra suya. De pronto vi a Jesús crucificado que me dijo, busca la fuerza y la luz en mi pasión. Terminada la confesión me dite la tremenda pasión de Jesús y comprendí que lo que yo sufría era nada en comparación con la pasión del Creador y que cada imperfección, hasta la más pequeña, había sido la causa de aquella tremenda pasión. Luego mi alma fue compenetrada por un gran arrepentimiento y sólo entonces sentí que estaba en el mar insondable de la misericordia de Dios. ¡Oh, qué pocas palabras tengo para expresar lo que siento! Siento que soy como una gota de rocío absorta por el profundo océano sin límites de la misericordia de Dios. 655. 11 de mayo de 1936. Llegué a Cracovia y me puse contenta esperando que pudiera cumplir, por fin, todo lo que exigía Jesús. Una vez, al ver al Padre ahí después de decirle todo, recibí esta respuesta. Rece, hermana, hasta la fiesta del Sagrado Corazón y agregue alguna mortificación, y el día de la fiesta del Sagrado Corazón le daré la respuesta. Pero un día oí en el alma esta voz, no tengas miedo de nada, yo estoy contigo. Después de estas palabras sentí en el alma un apremio tan grande que sin esperar la fiesta del Sagrado Corazón, declaré en la confesión que abandonaba la congregación ya. El Padre me contestó, si usted misma, hermana, ha tomado esta decisión, tomará también la responsabilidad por sí misma. Pues vaya. Ya. Me alegré de que ya saliera. A la mañana siguiente, de pronto me abandonó la presencia de Dios. Una gran oscuridad envolvió mi alma, no lograba rezar. Debido a este inesperado abandono de parte de Dios, decidí aplazar esta cuestión un poco, hasta consultar con el Padre. El Padre András me contestó que los cambios de este tipo suceden frecuentemente y no es un impedimento para obrar. 656. La Madre General. Cuando hablaba con la Madre sobre todo lo que había sucedido, me dijo estas palabras. Hermana, yo la guardo en el tabernáculo con Jesús, a donde quiera vaya de allí, será la voluntad de Dios. 657. 19 de junio. Cuando fuimos a los jesuitas para la procesión del sagrado corazón, durante las vísperas, vi. Los mismos rayos que están pintados en la imagen, saliendo de la Santísima Hostia. Mi alma fue invadida por un gran anhelo de Dios. 658. Junio de 1936. El coloquio con el Padre András. Ha de saber que estas cosas son difíciles y duras. Su director principal lo es el Espíritu Santo. Nosotros podemos solamente encaminar estas inspiraciones, pero su verdadero director lo es el Espíritu Santo. Si usted, hermana, ha decidido salir por su iniciativa, yo ni le prohíbo ni le ordeno, en esto usted toma la responsabilidad por sí misma. Esto lo digo para usted, hermana, que puede comenzar a obrar, está en condiciones, entonces puede. Estas son las cosas creíbles. Todo lo que me ha dicho ahora y anteriormente es a favor, pero en todo esto debe ser muy prudente y rezar mucho y pedirlos para mí. 659. Durante la misa celebrada por el Padre András, di al pequeño niño Jesús que me dijo que debía depender de él en todo, ninguna acción hecha de propio arbitrio, aunque te cueste mucho esfuerzo, no me agrada. Comprendí esta dependencia. 660. Oh Jesús mío, el día del juicio final tú pedirás cuenta de esta obra de la misericordia. Ojo es justo, pero también esposo mío, ayúdame a cumplir tu santa voluntad. O misericordia, virtud divina. 661. 16 de julio. Hoy he pasado toda la noche en oración, contemplaba la pasión del Señor, y mi alma estaba aplastada por la justicia de Dios. La mano de Dios me ha tocado. 662. 17 de julio. Oh Jesús mío, tú sabes qué grandes son las contrariedades con las cuales tropiezo en esta causa. ¿Cuántas objeciones debo soportar? ¿Cuántas sonrisas irónicas debo aceptar con serenidad? Oh, por mí misma no lo soportaría, pero contigo puedo todo, oh maestro mío. Oh, que dolorosamente hiere una sonrisa irónica cuando uno habla con gran sinceridad. 663. 22 de julio. Oh Jesús mío, sé que de la grandeza del hombre da testimonio la obra y no la palabra ni el sentimiento. Las obras que han brotado de nosotros, éstas hablarán de nosotros. Oh Jesús mío, no me dejes sonar, sino que dame el valor y la fuerza para cumplir tu santa voluntad. Oh Jesús, si quieres dejarme en la incertidumbre, aún hasta el fin de mi vida, sea bendito por ello tu nombre. Junio. 664. Oh Jesús mío, cuánto me alegro de que me hayas asegurado que esta congregación surgirá. Ya no tengo más dudas en esto, ni una sombra, y veo la gran gloria que dará a Dios, será un reflejo del mayor atributo que tiene Dios, es decir, la divina misericordia. Impetrarán incesantemente la divina misericordia para sí y para el mundo entero, y cada acto de misericordia brotará del amor de Dios del que estarán colmadas. Este gran atributo de Dios, tratarán de asimilarlo y vivir de él, y procurarán que los demás lo conozcan y tengan confianza en la bondad de Dios. Esta congregación de la divina misericordia será en la iglesia de Dios como una colmena en un magnífico jardín, escondida, silenciosa. Las hermanas como abejas trabajarán para alimentar con miel las almas de los prójimos y la cera fluirá en honor de Dios. Más 2 9 de junio de 1936. 665. El padre András me recomendó hacer una novena según la intención de conocer mejor la voluntad de Dios. Recé con fervor agregando una mortificación del cuerpo. Al final de la novena recibí una luz interior y la seguridad de que la congregación surgiría y que era agradable a Dios. A pesar de las dificultades y las contrariedades, en mi alma entró una tranquilidad absoluta y una fuerza desde lo alto. Conocí que a la voluntad de Dios nada se opondría, nada la anularía. Comprendí que debía cumplir esta voluntad de Dios a pesar de las contrariedades, las persecuciones, los sufrimientos de todo tipo, a pesar de la aversión y el temor de la naturaleza. 666. Comprendí que toda aspiración a la perfección y toda la santidad consisten en cumplir la voluntad de Dios. El perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios es la madurez en la santidad. Aquí no hay lugar a dudas. Recibir la luz de Dios, conocer lo que Dios exige de nosotros y no hacerlo es un gran ultraje a la majestad de Dios. Tal alma merece que Dios la abandone completamente. Se parece a Lucifer que tenía una gran luz y no cumplía la voluntad de Dios. Una misteriosa calma entró en mi alma mientras contemplaba que a pesar de las grandes dificultades, siempre seguí fielmente la voluntad de Dios conocida. Oh Jesús, concédeme la gracia de realizar tu voluntad conocida por mí, oh Dios. 667, 14 de julio. A las tres recibí una carta 240. Oh Jesús, tú solamente sabes lo que sufro, pero callaré, no lo diré a ninguna criatura, porque sé que ninguna me consolará. Tú eres todo para mí, oh Dios, y tu santa voluntad es mi alimento. Ahora vivo de lo que viviré en la eternidad. Tengo una gran veneración por San Miguel Arcángel. Él no tuvo ejemplos en el cumplimiento de la voluntad de Dios y, sin embargo, cumplió fielmente los deseos de Dios. 668, más uno 5 de julio. Durante la santa misa me ofrecí al Padre Celestial por medio del dulcísimo corazón de Jesús, como dispuesta a todo, que haga de mí lo que le agrade. Yo por mí misma soy una nulidad y en mi miseria no tengo nada que sea digno, por lo tanto me arrojo en el mar de tu misericordia, oh Señor. 669. 16 de julio. De Jesús aprendo a ser buena, de aquel que es la bondad misma, para poder ser llamada hija del Padre Celestial. Hoy, antes de mediodía, tuve un gran disgusto. En ese sufrimiento traté de unir mi voluntad a la voluntad de Dios y alabé a Dios con el silencio. Por la tarde fui por cinco minutos a la adoración, de repente, di que la pequeña cruz que llevo en el pecho estaba viva. Jesús me dijo, hija mía, el sufrimiento será para ti la señal de que yo estoy contigo. Después de estas palabras una gran conmoción entró en mi alma. 670. Oh Jesús, mi maestro y mi director espiritual, yo sé conversar solamente contigo. Con nadie es tan fácil el coloquio como contigo, oh Dios. 671. En la vida espiritual siempre me tendré de la mano del sacerdote. De la vida del alma y de sus necesidades hablaré solamente con el sacerdote. 672. Más 4 de agosto de 1936. Un tormento interior de más de dos horas. Una agonía. De repente me penetra la presencia de Dios. Siento que paso bajo el poder del Dios justo. Esta justicia me penetra hasta la medula de los huesos. Exteriormente pierdo las fuerzas y el conocimiento. Súbitamente conozco la gran santidad de Dios y mi gran miseria. En el alma nace un tormento tremendo. El alma ve todas sus obras que no son sin mancha. Después en el alma se despierta la fuerza de la confianza. Y el alma con todas sus fuerzas anhela a Dios, pero ve lo miserable que es y lo mísero que es todo lo que la rodea. Y así, frente a aquella santidad, oh, pobre alma. 673.13 de agosto. Durante el día entero estuve atormentada por terribles tentaciones. Me venían a la boca blasfemias, una aversión a todo lo santo y divino. No obstante luché todo el día. Por la noche comenzó a aplastarme la idea. ¿Por qué hablar de ello al confesor? Él se reirá de esto. Alguna aversión y un desaliento envolvieron mi alma y me parecía que en tal estado no podía acercarme de ningún modo a la Santa Comunión. Al pensar que no iba a acercarme a la Santa Comunión, un dolor tan tremendo estrechó mi alma que faltó poco para que gritara en voz alta en la capilla. No obstante me di cuenta de que estaban otras hermanas y decidí ir al jardín y esconderme para poder al menor llorar fuerte. De repente Jesús 674 se presentó junto a mí y dijo, ¿a dónde piensas ir? No contesté nada a Jesús, pero desahogué ante el todo mi dolor y cesaron todas las insidias de Satanás. Jesús me dijo que, la paz interior que tienes es una gracia, y desapareció súbitamente. Yo me sentía feliz y extrañamente tranquilizada. De verdad, sólo Jesús, Él, el Señor Altísimo, puede hacer que en un momento vuelva a una tranquilidad tan completa. 675 más 7 de agosto de 1936. Cuando recibí este artículo sobre la divina misericordia junto con la imagen, la presencia de Dios me envolvió de modo singular. Cuando me sumergí en la oración de agradecimiento, de repente vi al Señor Jesús en una gran claridad tal y como está pintado y a los pies de Jesús vi al padre András y al padre Sopoco. Los dos tenían plumas en la mano y de las puntas de ambas plumas salían resplandores y fuegos semejantes a un relámpago que tocaba a una gran multitud de gente que corría no sé a dónde. Apenas era alcanzado por aquel rayo, daba la espalda a la muchedumbre y tendía los brazos a Jesús. Algunos volvían con gran alegría y otros con gran dolor y pena. Jesús miraba con gran amabilidad a los dos. Un momento después me quedé a solas con Jesús y le dije, Jesús, llévame ahora, porque tu voluntad ya está cumplida, y Jesús me contestó, todavía no toda mi voluntad se ha cumplido en ti, sufrirás todavía mucho, pero yo estoy contigo, no tengas miedo. 676 Hablo mucho con el Señor del padre András y también del padre Sopoco. Sé que lo que pido al Señor no me lo niega y les concede lo que le pido. He sentido, y sé, cuanto Jesús los ama, no lo describo con detalles, pero lo sé y me alegro enormemente. Más unos 5 de agosto de 1936. 677 Durante la santa misa celebrada por el padre András, un momento antes de la elevación, la presencia de Dios penetró mi alma y que fue atraída hacia el altar. Luego vi a la Santísima Virgen con el Niñito Jesús. El Niño Jesús se tenía de la mano de la Virgen. En un momento el Niño Jesús corrió alegremente al centro del altar, y la Santísima Virgen me dijo, «Mira, con qué tranquilidad confío a Jesús en sus manos, así también tú debes confiar tu alma y ser como una niña frente a Él». Después de estas palabras mi alma fue llenada de una misteriosa confianza. La Santísima Virgen vestía una túnica blanca, singularmente blanca, transparente, sobre la espalda tenía un manto transparente de color del cielo, es decir, como el azul, la cabeza descubierta, el cabello suelto, espléndida e indeciblemente bella. La Santísima Virgen miraba al sacerdote con gran benevolencia, pero un momento después el padre partió este espléndido Niño y salió sangre verdaderamente viva. El sacerdote se inclinó y tomó en sí a Jesús vivo y verdadero. Lo comió, no sé cómo esto sucede. «Oh Jesús, Jesús, no alcanzo a seguirte, porque tú en un momento te haces inconcebible para mí». 678. La esencia de las virtudes es la voluntad de Dios. Quien cumple fielmente la voluntad de Dios, se ejercita en todas las virtudes. En todos los casos y todas las circunstancias de la vida adoro y bendigo la santa voluntad de Dios. La santa voluntad de Dios es el objeto de mi amor. En los más secretos rincones de mi alma vivo de su voluntad y por fuera obro en la medida en que conozco interiormente qué tal es la voluntad de Dios. Los tormentos, los sufrimientos, las persecuciones y todo tipo de contrariedades que vienen de la voluntad de Dios, me son más agradables que los éxitos, los elogios y las alabanzas que vienen de mi voluntad. 679. Oh Jesús mío, buenas noches, la campanilla me llama a dormir. Oh Jesús mío, ves que estoy agonizando por el deseo de la salvación de las almas. Buenas noches, esposo mío, me alegro de estar un día más cerca de la eternidad, y si mañana me permites despertarme, oh Jesús, iniciaré un nuevo himno a tu gloria. 680 más 1 3 de julio. Hoy, durante la meditación entendí que no debo hablar nunca de mis propias vivencias interiores, pero no ocultar nada al director espiritual. Pediré a Dios especialmente la luz para el director de mi alma. Doy más importancia a la palabra del confesor que a todas las iluminaciones interiores que recibo. 681. Y durante los tormentos más duros fijo mi mirada en Jesús crucificado, no espero ayuda de parte de los hombres, sino que tengo mi confianza en Dios. En su insondable misericordia está toda mi esperanza. 682. Y cuanto más siento que Dios me transforma, tanto más deseo sumergirme en el silencio. El amor de Dios realiza su obra en lo profundo de mi alma, veo que empieza mi misión, la que me ha encomendado el Señor. 683. Y una vez, cuando rogaba mucho a los santos jesuitas, de repente vi al ángel custodio que me llevó delante del trono de Dios. Pasé entre grandes huestes de santos, reconocí a muchos por sus imágenes. Vi a muchos jesuitas que me preguntaron, ¿de qué congregación es esta alma? Cuando les contesté, preguntaron, ¿quién es tu director? Contesté que el padre András. Cuando quisieron seguir hablando, mi ángel custodio hizo la señal de callar y pasé delante del trono mismo de Dios. Vi una claridad grande e inaccesible, vi el lugar destinado para mí en la cercanía de Dios, pero como es, no sé, porque lo cubría una nube, pero mi ángel custodio me dijo, aquí está tu trono, por la fidelidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios. 684. Y la hora santa. Jueves. En aquella hora de plegaria Jesús me permitió entrar en el cenáculo y estuve presente durante lo que sucedió allí. Sin embargo, lo que me conmovió más profundamente fue el momento antes de la consagración en que Jesús levantó los ojos al cielo y entró en un misterioso coloquio con su padre. Aquel momento lo conocemos debidamente solo en la eternidad. Sus ojos eran como dos llamas, el rostro resplandeciente, blanco como la nieve, todo su aspecto majestuoso, su alma llena de nostalgia. En el momento de la consagración descansó el amor saciado, el sacrificio completamente cumplido. Ahora se cumplirá solamente la ceremonia exterior de la muerte, la destrucción exterior, la esencia está en el cenáculo. En toda mi vida no tuve un conocimiento tan profundo de este misterio como en aquella hora de adoración. Oh, con qué ardor deseo que el mundo entero conozca este misterio insondable. 685 Terminada la Hora Santa Cuando fui a mi celda, conocí repentinamente cuánto Dios era ofendido por una persona cercana a mi corazón. Al verlo, el dolor traspasó mi alma, me arrojé en el polvo delante del Señor e imploré misericordia. Durante dos horas, llorando, rogando y flagelándome me opuse al pecado, y conocí que la divina misericordia envolvió a aquella pobre alma. Oh, cuánto cuesta un solo, único pecado. 686 y septiembre El primer viernes Por la noche vi a la Santísima Virgen con el pecho descubierto, traspasado por una espada. Lloraba lágrimas ardientes y nos protegía de un tremendo castigo de Dios. Dios quiere infligirnos un terrible castigo, pero no puede porque la Santísima Virgen nos protege. Un miedo tremendo atravesó mi alma, ruego sin cesar por Polonia, por mi querida Polonia que es tan poco agradecida a la Santísima Virgen. Si no hubiera estado la Santísima Virgen, para muy poco habrían servido nuestros esfuerzos. Multipliqué mi empeño en las plegarias y sacrificios por mi querida patria, pero veía que era una gota frente a una oleada del mal. ¿Cómo una gota puede detener una oleada? Oh, sí, una gota por sí sola es nada, pero contigo, Jesús, con valor haré frente a toda la oleada del mal e incluso al infierno entero. Tu omnipotencia puede todo. 687 En una ocasión, mientras iba por el pasillo a la cocina, oí en el alma estas palabras. Reza incesantemente esta coronilla que te he encenado. Quienquiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. 688 Oh Jesús, vida y verdad, Maestro mío, guía cada paso de mi vida para que proceda según tu santa voluntad. 689 Y una vez, di la sede del Cordero de Dios y delante del trono a tres santos, Stanislao Casque, Andrés Boboula y el Príncipe Casimiro que intercedían por Polonia. De pronto vi un gran libro que estaba delante del trono y me dieron el libro para que leyera. Aquel libro estaba escrito con sangre. Sin embargo, no pude leer nada más que el nombre de Jesús. De repente oí una voz que me dijo, No ha llegado todavía tu hora. Me quitó el libro y oí estas palabras, Tú darás el testimonio de mi misericordia infinita. En este libro están inscritas las almas que han venerado mi misericordia. Me penetró una gran alegría viendo la gran bondad de Dios. 690 Y una vez conocí el estado de dos hermanas religiosas que tras una orden de la superiora murmuraban interiormente y en consecuencia de esto Dios las privó de muchas gracias particulares. El dolor me estrujó el corazón al verlo. Oh Jesús, qué triste es cuando nosotros mismos somos la causa de la pérdida de las gracias. Quien lo comprende permanece siempre fiel. 691 y jueves. Hoy, a pesar de estar muy cansada, decidí hacer la hora santa. No pude rezar, tampoco pude estar arrodillada, pero me quedé en oración una hora entera uniéndome en espíritu a aquellas almas que adoran a Dios de manera ya perfecta. Pero al final de la hora, de repente vi a Jesús que me miró profundamente y con una dulzura indecible me dijo, Tu plegaria me es inmensamente agradable. Después de estas palabras entró en mi alma una fuerza misteriosa y un gozo espiritual. La presencia de Dios impregnó mi alma. Oh, lo que pasa en el alma cuando se encuentra a solas con el Señor, ninguna pluma ha logrado expresar, ni jamás lo expresara. 692 Y, oh Jesús, comprendo que tu misericordia va más allá de la imaginación y por tanto te suplico que hagas mi corazón tan grande que pueda contener las necesidades de todas las almas que viven sobre toda la faz de la tierra. Oh Jesús, mi amor se extiende más allá, hasta las almas que sufren en el purgatorio y quiero expresar mi misericordia hacia ellas mediante las plegarias que tienen las indulgencias. La divina misericordia es insondable e inagotable como Dios mismo es insondable. Aunque usara palabras enérgicas para expresar la divina misericordia, todo esto sería nada en comparación con lo que es en realidad. Oh Jesús, haz mi corazón sensible a todos los sufrimientos de mi prójimo, sean de cuerpo de del alma. Oh Jesús mío, sé que te comportas con nosotros como nosotros nos comportamos con el prójimo. Oh Jesús mío, haz mi corazón semejante a tu corazón misericordioso. Jesús, ayúdame a pasar por la vida haciendo el bien a todo el mundo. 693, 14 de septiembre de. Vino a visitarnos el arzobispo de Vilna. Aunque estuvo con nosotros muy poco tiempo, tuve la posibilidad de hablar de la obra de la misericordia con este venerable sacerdote. Me manifestó mucha simpatía para la causa de la misericordia. Esté completamente tranquila, hermana, si está en los designios de la divina providencia, surgirá. Mientras tanto pida una señal exterior más evidente, que el Señor Jesús le dé a conocer esto con más claridad. Espere todavía un poco. Jesús dispondrá las circunstancias de modo que todo sea bien. 694, 19 de septiembre de 1936. Cuando salimos del médico y entramos un momento en la pequeña capilla que está en el sanatorio, oí en el alma estas palabras, «Niña mía, todavía unas cuantas gotas en el cáliz, no falta mucho». La alegría inundó mi alma, he aquí la primera llamada de mi esposo y maestro. Se enterneció mi corazón y hubo un momento en que mi alma se sumergió en todo el mar de la divina misericordia. Sentí que mi misión empezaba en toda la plenitud. La muerte no destruye nada de lo que es bueno. Ruego muchísimo por las almas que padecen sufrimientos interiores. 695, en cierta ocasión, recibí dentro de mí la luz respecto a dos hermanas. Comprendí que no con todos podemos comportarnos de la misma manera. Hay personas que, de un modo extraño, saben trabar amistad y, como amigas, sacar palabra tras palabra, como para aliviar, pero en un momento oportuno usan las mismas palabras para causar disgustos. «Oh Jesús mío, que extraña es la debilidad humana». Tu amor, Jesús, da al alma esta gran sensatez en las relaciones con los demás. 696, más 2-4 de septiembre de 1936. La madre superiora me ordenó rezar un misterio del rosario en lugar de los demás ejercicios y acostarme de inmediato. Una vez acostada me dormí enseguida porque estaba muy cansada. Sin embargo, un momento después me despertó un sufrimiento. Era un sufrimiento tan grande que no me permitía hacer el más pequeño movimiento, ni siquiera pude pasar la saliva. Duró unas tres horas. Pensé despertar a la hermana novicia con la que compartía el cuarto, pero pensé, ella no me ayudará nada, pues que duerma, me da pena despertarla. Me sometí completamente a la voluntad de Dios y pensaba que estaba llegando para mí el día de la muerte, día por mi deseado. Tenía la posibilidad de unirme a Jesús doliente en la cruz, no podía rezar de otro modo. Cuando el sufrimiento se dio, comencé a sudar, pero no podía hacer ningún movimiento, porque volvía el dolor anterior. En la mañana me sentía muy cansada, pero físicamente no sufría más. No obstante, no pude levantarme para la santa misa. Pensé, si después de tales sufrimientos no hay muerte, entonces, ¿qué grandes deben ser los sufrimientos mortales? 697, oh Jesús, tú sabes que amo el sufrimiento y deseo vaciar el cáliz de los sufrimientos hasta la última gota y, sin embargo, mi naturaleza notó un ligero escalofrío y cierto temor, pero enseguida mi confianza en la infinita misericordia de Dios se despertó con toda su potencia y todo tuvo que ceder delante de ella como la sombra delante de un rayo de sol. Oh Jesús, qué grande es tu bondad, la infinita bondad tuya que conozco bien me permite mirar con entereza a los ojos de la muerte misma. Sé que nada puede sucederme sin su permiso. Deseo glorificar tu misericordia infinita en la vida, en la hora de la muerte y en la resurrección y en la eternidad. 698, oh, cuánto hiere a Jesús la ingratitud de un alma elegida. Su amor inefable padece un martirio. Dios nos ama con todo su ser infinito, cual él es, y un polvo miserable desprecia este amor. Mi corazón estalla de dolor cuando veo tal ingratitud. 699, una vez, oí estas palabras, hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, especialmente, para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracia sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí, por toda la eternidad meditará mi amor y mi misericordia. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. 700, y en una ocasión, cuando estaba muy cansada y doliente y lo dije a la Madre Superiora, recibí la respuesta de que debía familiarizarme con el sufrimiento. Escuché todo lo que la Madre me dijo y un momento después salí. Nuestra Madre Superiora tiene tanto amor al prójimo y, especialmente, a las hermanas enfermas, que todos la conocen por ello, pero en cuanto a mí, Jesús permitía que ella no me comprendiera y me ejercitara mucho en este aspecto. 701, un día me sentía muy mal y fui al trabajo, pero en cada instante me parecía que iba a desmayarme, y el calor era tan grande que incluso sin trabajo uno no soportaba aquel calor, sin hablar ya de si trabajaba y estaba doliente. Así, antes del mediodía, interrumpí el trabajo y miré hacia el cielo con gran confianza y le dije al Señor, Jesús, cubre el sol porque ya no soporto más este calor y una cosa rara. En aquel mismo instante, una nubecita blanca cubrió el sol y a partir de aquel momento ya no hacía tanto calor. Cuando, un momento después, empecé a reprocharme por no haber soportado el calor y por haber pedido el alivio, Jesús mismo me tranquilizó. 702, 13 de agosto de 1936. Esta noche me penetra la presencia de Dios. En un solo instante conozca la gran santidad de Dios. Oh, cómo me oprime esta grandeza de Dios, ya que al mismo tiempo conozco todo mi abismo y mi nulidad. Es un gran tormento, porque al conocimiento sigue el amor. El alma se lanza con ímpetu hacia Dios y se encuentran de frente dos amores, el Creador y la criatura. Una gotita quiere medirse con el océano. En un primer momento la gota quisiera encerrar en sí este océano ilimitado, pero en el mismo instante conoce que es una gotita y entonces queda vencida, pasa toda a Dios como una gota al océano. Al iniciarse aquel momento es un tormento, pero tan dulce que el alma, experimentándolo, es feliz. 703, actualmente hago un examen de conciencia particular, unirme con Cristo misericordioso. Este ejercicio me da una fuerza misteriosa. El corazón está siempre unido a aquel que desea, y las acciones reguladas por la misericordia que brota del amor. 704, paso cada momento libre a los pies de Dios escondido. Él es mi maestro, le pregunto todo, con él hablo de todo, de allí saco fuerza y luz, allí aprendo todo, de allí me llegan las luces sobre el modo de comportarme con el prójimo. Desde el momento en que salí del noviciado, me encerré en el tabernáculo con Jesús, mi maestro. Él mismo me atrajó a este fuego de amor vivo, alrededor del cual se concentra todo. 705, 25 de septiembre. Padezco sufrimientos en las manos, los pies y el costado, en los lugares que Jesús tenía traspasados. Experimento particularmente estos sufrimientos cuando me encuentro con un alma que no está en el estado de gracia. Entonces rezo ardientemente que la divina misericordia envuelva a aquella alma. 706, 29 de septiembre. En el día de San Miguel Arcángel vi a este gran guía junto a mí que me dijo estas palabras. El Señor me recomendó tener un cuidado especial de ti. Has de saber que eres odiada por el mal, pero no temas. ¿Quién como Dios? Y desapareció. Sin embargo, siento su presencia y su ayuda. 707, 2 de octubre de 1936. El primer viernes del mes. Después de la Santa Comunión, de repente vi a Jesús que me dijo estas palabras. Ahora sé que no me amas por las gracias ni por los dones, sino porque mi voluntad te es más querida que la vida. Por eso me uno a ti tan estrechamente como a ninguna otra criatura. 708, en aquel momento Jesús desapareció. La presencia de Dios inundó mi alma. Sé que estoy bajo la mirada de este soberano. Me sumergí totalmente en el gozo que emana de Dios. El día entero viví sumergida en Dios, sin ningún intervalo. Por la noche, entré en una especie de desmayo y en una extraña forma de agonía. Mi amor deseaba ser igual al amor de aquel soberano, estaba atraída hacia él tan violentamente que, sin una gracia especial de Dios, era imposible soportar en esta vida tanta inmensidad de la gracia. Pero veo claramente que Jesús mismo me sostiene y me fortifica y me hace capaz de relacionarme con Él. En esto el alma es activa de modo singular. 709, 3 de octubre de 1936. Hoy, mientras rezaba el rosario, vi de repente el copón con el santísimo sacramento. El copón estaba descubierto y con bastantes hostias. Desde el copón salió una voz. Estas hostias fueron recibidas por las almas convertidas con tus plegarias y tu sufrimiento. En aquel momento sentí la presencia de Dios como una niña, me sentía extrañamente una niña. 710, un día sentí que no aguantaría estar de pie hasta la nueve y pedí a la hermana N. Darme algo de comer porque iba a acostarme antes, ya que me sentía mal. La hermana N. me contestó, Usted, hermana, no está enferma. Han querido darle simplemente un descanso y por eso han fingido la enfermedad. Oh Jesús mío, pensar que la enfermedad ha avanzado hasta tal punto que el médico me ha separado de las demás hermanas para que no se contagien, y he aquí como uno es juzgado. Pero está bien así, todo es para ti, Jesús mío. No quiero escribir mucho de las cosas exteriores porque no son ellas el motivo para escribir. Yo deseo particularmente tomar nota de las gracias que el Señor me concede, porque ellas no son solamente para mí, sino para muchas almas.